¡Suscríbete al canal! Antes salía el rango y el nivel también Yo creo que porque los hateaban a los niñitos así rango Ah, fíjate que ya subieron, ya tiró un comunicado PlayStation sobre la onda del hackeo ¿Ah sí? Ajá, entonces... Espérame, ahorita me dices, ¿dónde vas a caer? Izquierda, y viene un squad con nosotros Cago yo abajo contigo Dale, dale, dale Vienen 12 squad Cayeron con nosotros uno Ok, ok ¿Y luego? Espérame que no encuentro armas Ahí están estos niñitos, no tengo armas Por dos No salió nada, vamo'nos de aquí Sí, al túnel me voy porque no tengo armas Tú al túnel sí sí, dale dale, yo también voy por ahí Viene un caustic No ignoremos al man, si querés, zafemos Démoslo Porque aparte que va a estar piniendo Aquí podemos cruzar a la derecha, pero no sé si habrá caído gente ¿Querés ir a jugárselo? Sí, sí hay gente Ah, correcto Ah, sí, se están pegando, ¿ya viste? Le voy a decir que no tenemos armas Bueno, ahorita No se va a dar cuenta que ya no estoy Mira, ahí hay algo con energía Me voy a llevar este triple take al medio Y si regresamos a ayudarle Causo de armas aquí BUAH pero... es jug享... La guardia nos quitan puntos. Si querés, ¡vamos! ¿Uno de esos, Sentinel? Ah, sí, lo quiero pero ya me vine then Están sobreviviendo, hay que ayudarle La cuestión es que, del tiempo que te avisé que justo desconectamos la cuenta, lo volvieron a hackear otra vez Y los locos no dijeron nada, obviamente por su propia seguridad Que la gente vaya a empezar a dejar de usar la consola No estoy pegando ni en tiro Abajo no 60 60 Buenisima Roto 1 Ahí Me meto Tiro Loba Hijo Voy a agarrar una G7 Hay que meternos Arthur Ok 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 vamos vamos Se escapan Vamos vamos O looteamos mejor vio Ah no ahí están Buenis se lo llevo la kill No me lo lleve yo con el kill Buenisima buenisima y dije el manco se la llevo Más que estuvo molestando toda la partida Le disparé de cadera y le pegue Buenisima 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 Hijole si Vamos a eso Me tiemos por favor Espérame Ok Quiero ver que hay de loot aquí bueno Ah ya la agarraste No No Ah pues si entonces la cuestión que Gente En azul uno Hago un tiro Hago un tiro Abajo uno No Retrocedo Retrocedo Triple Buenisima No yo me lleve una No te la quité Lo reviví De verdad Si lo siento Pero ya había tirado la ultimate Mi kill Entonces justo que Lo estaban riviendo Lo maté con la ultimate Acá se estaban pegando ahorita Espérame Solo agarro esta octave Los voy a esperar al cabo aquí en la zona Buena El otro esta casi crackeado A nada uno Buena Abajo Buenisima Me meto Tiro Jump Rota No La sigo Seguila 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 Va rota Otro squad Me Que hago Que hago Artur Vámonos Vámonos Si me podes ayudar Ok Tengo otra jump Pero deja dos a nada Yo también Voy con el compa Ok Ok Yo lo cubro Zafaron A nada uno Hijo de puya 63 le pegué Que el amigo me levante A ver A ver si sabe La loba a tu espalda Andrés Arriba a la izquierda Ya lo viste Buenísimo Hijo de puya Buenísimo Buenísimo Me va a levantar el amigo Cuidado Cuidado Otro squad Me recargo Artur Artur Voy bien lagueado No se como no me han matado Artur Vámonos Y es otro Si Bueno Vámonos No Matémoslo Matémoslo Ok ok Voy a tirar finta Crackeados los dos casi No me matan Vete 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 Si Puedes Gileate No tengo hits Yo tampoco Solo queda uno Ok ok Aquí esta conmigo Ah pues queda otro Qi Wow Que estamos haciendo No se Este tiene hits creo yo Pueblo Pueblo Asistencia llevo 4 Quiero 6 kills Buenísimo Va tengo otro hit Y tienes otra IVA Octawar por ahí No No Tenemos que irnos ya entonces Si vamonos Súbete porque se va a romper Nomás pícale para que no se rompa Si no te vas a quedar ahi Me va a dejar en el aire No 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 si le picas no se va Ok 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 Vete tu yo lo revivo aqui Tenemos que ir hacia la derecha Ya no tengo hit Aquí encontre Corre 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 No se que estamos haciendo Ganando Yo 1500 de daño con una wingman Y muy famosa beat Y bien labiado Y yo si mira el triple take Buenisima buenisima Veo que adelante se estan dando Yo aqui los tengo Y entonces Podemos darle la vuelta Se va a morir el man Pero es que esta looteando Vamonos por la derecha Andres Tienes bateries Solo dos Tres te voy a dar No 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 yo estoy bien Yo estoy bien Yo tambien tengo dos Mejor dejársela al man Le voy a tirar chiquitos Espérame Aqui hay un caustico Vamonos full derecha no? Hijole hay gente ahi tambien Si ahi estan crafteando Ya me vieron Y sabieron que destruir la trampa A mi tambien Ah pues vamonos a Por donde? No hay Para donde? Por la izquierda tengo hits Vamonos Vamonos Nos va a matar la zona Si nos va a matar Ya no tengo hits Pues no que si Hit Tenia solo hits Y lo usaste? No aqui lo ando Ponlo ponlo Y no lo tira Si lo tire Bien lejos Jajaja Jajaja